Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me hace temblar. Que hay en tu presencia, que al manifestarse, yo tengo que cantar. Es que soy tan pequeño, y al tocarme siento, que voy a desmayar. Que hay en tu presencia, no hay nada en la tierra, con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces, en mi página, yo creo que tú no estás. Pero yo vuelvo y te siento, que cuando tú me tocas, con tu santo espíritu, yo lloro cuando estoy quieto. Cuando tú me tocas, con tu santo espíritu, yo lloro cuando estoy quieto. Oh, hermanos, a la presencia del Señor, fiesta la tierra. Oh, qué lindo, aleluya, que es estar en la presencia del Señor. Y a veces creemos que Él está tan lejos de nosotros, pero es cuanto más sério que está de ti, en esta noche del Señor. Para sufrir tu santo espíritu, para sufrir tu necesidad, y las mías las vienas, que es maravilloso. Ya vamos, ya vamos, ya lo vamos, ya lo vamos. Que hay en tu interior Que si mientes por mí Y no sé cómo me amas Que el misterio existe Que mi pura prueba Convientes en calma Y yo sé, yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y que tiene castigo Que cuando me tumba O me das la volar Esos vas te papá Y no sé cómo me da De tu presencia en calma Y yo sé que te abrigo Y que te abrigo Y que te abrigo Y que te abrigo Y que te abrigo ¡Gracias! 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 Y ya no me estoy lleno, y no te puedo mirar, y no te puedo tocar, no ha llegado el momento, aleluya, y a veces en mi afán, yo creo que tú no estás, Señor, pero yo vuelvo y te siento, y cuando tú me tocas, con tu santo Espíritu, yo lloro, canto y te entro, y cuando tú me tocas, con tu santo Espíritu, y cuando tú me tocas, con tu santo Espíritu, yo lloro, canto y te entro, con tu santo Espíritu, yo lloro, canto y te entro,